Hola, habla Dr. Mark. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre dos temas de salud. Uno es sobre las varices durante el embarazo, por qué salen tanto. La otra cosa va a ser un procedimiento nuevo que nadie está haciendo para perder la grasa, sin cirugía que se llama hidrolipoclasia y voy a explicar todo eso. Entonces vamos a hablar sobre las venas. ¿Por qué las venas vienen? Vienen de un asunto hereditario y eso causa mala circulación. Y la cosa hereditaria también produce venas más durante un embarazo, porque cuando una está embarazada hay mucho más flujo de sangre al pelvis donde está creciendo una vida. Esa presión va hacia abajo en las piernas en vez de subir en esa gente que tienen este asunto hereditario. Entonces hay mucha presión hacia abajo y más del tiempo sale en la pierna derecha, más que la izquierda. No siempre, pero más de los casos porque el útero se crece al lado derecho. Entonces, esa persona tiene mala circulación, tiene que ir con un doctor que en realidad sepa de esta enfermedad de venas, no solo un doctor que hace inyecciones para dinero. Entonces busca tu especialista que sabe de esto. Ahora vamos a hablar sobre hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia es un procedimiento que ya tiene muchísimos años en muchos países. Se trata de inyecciones en la grasa en cualquier parte del cuerpo sin cirugía. Inyectamos lo mismo líquido que inyectan durante la liposucción, pero no hacemos cirugía. Luego hacemos daño a las células de grasa con otro sonido fuertísimo que no tiene dolor. Y luego también usamos láser para hacer más daño a las células de grasa. Luego uno hace ejercicio por como 15 o 20 minutos, ejercicio muy leve. Una persona en silla de ruedas puede hacerlo para quemar puro grasa. En cada procedimiento, una pierda hasta media pulgada de grasa. Más de la gente necesitan 8 hasta 10 sesiones. No hay cicatriz, no hay reposo. Lo que hacemos aquí diferente en Mark Medical Care, diferente que los otros, somos expertos en otro sonido y vemos bajo otro sonido donde está la grasa y inyectamos exactamente donde está la grasa que uno quiere quitar. Los otros inyectan ciego. No saben si están inyectando en la grasa exactamente. Entonces los resultados son muchísimo mejor. Espero que eso ayude a ustedes y gracias por darme la chance a ayudar a ustedes y la comunidad hispana. Gracias por invitarme. Si cualquier pregunta que ustedes tienen, si vienen a mi consulta o no, que es gratis, llama a 631-574-2060. Estamos en 2103 Deer Park Avenue, segundo piso en Deer Park. El consulta es gratis. Tenemos los mejores precios que hay y hay planes de pagos para ayudar a la comunidad hispana. Y aceptamos más de los seguros para muchos tratamientos. Gracias. Gracias. Gracias.